Hola, hola, bienvenidos al canal En el podcast de hoy nos adentramos en una nueva aventura con la lectura del libro Las brujas no se quejan de la escritora Jing Chinoda Bolen Jing Chinoda Bolen, 1936, nacida en Estados Unidos, es doctora en medicina, psiquiatra, analista yunguiana, escritora y conferenciante internacional Hay muchos libros interesantes en el canal Entre ellos el libro de la escritora chilena Isabel Allende, La Suma de los Días Que te quiero recomendar si te gusta la literatura testimonial Y bueno, déjame saber en los comentarios qué libro te gustaría que yo leyera para ti Esta es la parte 1 del libro Las brujas no se quejan Y sin más dilación, doy paso a la lectura Espero que lo disfrutes y que compartas este libro con amigas, familiares o con personas a las que crees les pueda gustar o interesar los libros de desarrollo personal Una nueva manera de enfocar la palabra anciana La palabra anciana posee reminiscencias medievales e incluso un matiz malicioso si sugerimos que una mujer puede aspirar a convertirse en una de ellas No es a lo que alguna de nosotras aspiró a hacer durante su juventud Pero aquello ocurría cuando las mujeres mayores jamás decían su verdadera edad Y antes de que éstas se manifestaran como personas de pleno derecho O vivieran tantos años como nosotras en la actualidad Nosotras, las de la generación del movimiento para la liberación de la mujer O las beneficiarias de éste Seguimos disfrutando de oportunidades que jamás tuvieron las generaciones que nos precedieron Y que se remontan a la antigua Grecia Hemos ido reaventándonos en cada época de la vida Ahora, en cambio, sugiero que ha llegado el momento De rescatar y redefinir el término anciana Entre el montón de palabras despectivas que se utilizan Para denominar a las mujeres maduras Y conseguir que la acción de convertirse en bruja Sea un supremo logro interior Característico de la tercera fase de la vida Convertirse en anciana Tiene que ver con el desarrollo interior Y no con la apariencia externa Una anciana es una mujer que posee sabiduría Compasión, humor, valentía y vitalidad Es consciente de ser verdaderamente ella misma Sabe expresar lo que sabe y lo que siente Y emprender una acción determinada cuando es necesario No aparta los ojos de la realidad Ni permite que se le nuble la mente Puede ver los defectos y las imperfecciones En ella misma y en los demás Pero la luz con la que los ve No es severa ni enjuiciadora Ha aprendido a confiar en sí misma Hasta saber lo que ya sabe Las cualidades de la anciana No se adquieren de la noche a la mañana Una persona no se convierte en una anciana Hecha y derecha automáticamente después de la menopausia Así como tampoco por el mero hecho de volverse vieja Una se vuelve más sabia Sin embargo, hay unas décadas tras la menopausia En las cuales podemos crecer psicológica y espiritualmente Las brujas no se quejan Es una identificación fundamental Es una norma básica que describe la conducta impropia de una anciana Quejarse es una actitud que bloquea el desarrollo espiritual y psicológico Lamentarse impide la comunicación genuina Y arranca por la fuerza lo que luego ya no puede otorgarse con libertad Sorprenderse a una misma quejándose Es un momento de ajá Esta percepción puede significar el comienzo de la sabiduría Para una quejosa con la capacidad de observarse a sí misma Y el deseo de cambiar Mientras que un espejo normal y corriente Refleja la apariencia superficial Las palabras descriptivas pueden ser espejos En los cuales veamos reflejadas unas cualidades intangibles Que tienen que ver con el alma Cada uno de los trece capítulos que siguen a continuación Se centran en estas cualidades Sobre todo en aquellas que son características De las mujeres experimentadas y sabias Al cultivar estas cualidades El tercer estadio de la vida Deviene una época de culminación para la belleza interior y la sabiduría Es la perspectiva Lo que convierte los mejores años De esta etapa de la vida En una época especialmente fecunda Para disfrutar de quienes somos De lo que tenemos Y de lo que hacemos Es una época en que la sabiduría Nos insta a que empleemos bien Nuestro tiempo y nuestra energía y vitalidad Es una oportunidad Para disfrutar de un mayor número de posibilidades Para experimentar distintos roles Y para desarrollar talentos e intereses Puede ser una época para jugar Y expresar los sentimientos O una época de creatividad o sensualidad O una época para la meditación o la terapia O una época para la familia O al contrario Una época para dejar nuestra huella en el mundo Las brujas Poseen la capacidad de alterar las cosas Lo que digamos y hagamos Podrá cambiar un modelo familiar disfuncional Con nuestro consejo Podemos animar y facilitar Que otras personas crezcan y florezcan Podemos ser una influencia curativa determinante Incluso podemos crear un efecto ola A lo largo de las generaciones venideras O en las instituciones y comunidades Con visión e intención Y dada su presencia numerosa e influyente Las brujas, todas juntas, pueden cambiar el mundo A pesar de que concebí este texto Pensando en las mujeres Que están viviendo los mejores años De la posmenopausia Si esta lectura te aporta algo A pesar de no encontrarte todavía En este momento de la vida Tanto mejor Ojo al dato Preancianas Asimismo Aunque los hombres Sufren el impedimento De la sobresocialización Y la fisiología Algunos son excepcionales Y pueden llegar a poseer Las cualidades de la anciana La mujer que lee Las trece cualidades Y le divierte advertir Que se identifica con ellas Con la idea de ser O convertirse en una anciana Y lo ve bajo un prisma positivo Es una mujer sabia La mujer que ve En alguna O en varias de estas cualidades Lo que desea desarrollar En sí misma Y encuentra la fuerza Para realizarlo en estas palabras Es una mujer Que evoluciona La vida entera Es el material Con el que todas Tenemos que trabajar Hasta que este periodo No haya concluido Todas Seguimos estando En el proceso Involucradas En una historia Inacabada Lo que hacemos Con la vida Es nuestra ópera magna O gran Obra de creatividad Personal Si adoptamos El punto de vista De una anciana Nos veremos A nosotras mismas Y veremos A los demás Desde el ámbito Del alma En lugar De desde el ego Envejecer bien Es un objetivo Que vale la pena Desear Unas palabras Sobre el empleo De la palabra En las páginas En las páginas Siguientes A menudo Califico a las mujeres Como ancianas O bien Hablo de una anciana Interior O de un arquetipo De anciana En ocasiones Utilizo Anciana Y sabia Como sinónimos Tanto en la psique Femenina Como en mis palabras Se percibe Una cierta Ambigüedad Un punto En el que Las distinciones Se difuminan A veces En ciertas Ocasiones Una mujer Es una anciana Sabia Y en el momento Siguiente Ha dejado De serlo A veces Arquetipo Y mujer Se confunden En una misma Unidad Otras La sabiduría De la anciana Nos viene a la mente De un modo fugaz Y la ignoramos Y ello es Así porque La anciana Interior O arquetípica Es una presencia Latente En la psique De todo el mundo En los hombres E incluso Los niños Y las niñas La anciana No grita Para imponerse Frente al alboroto Que arman Las distintas Partes De la personalidad Al competir Entre sí La anciana Es un potencial Más parecido A un talento Inherente Que precisa ser Reconocido Y llevado A la práctica Para desarrollarse Esta presencia Sabia De la psique Madurará Cuando confiemos En la existencia De una bruja En nuestro interior Y comencemos A escucharla Es entonces En el silencio De nuestra propia mente Cuando debemos Prestar atención A sus percepciones E intuiciones Y actuar En este sentido Las cualidades De la bruja Son Los rasgos Distintivos A través De los que Una anciana Se distingue Como mujer O como Arquetipo Las trece cualidades Las ancianas No se quejan Para ser Una anciana Necesitas Librarte De los Hubiera O hubiese Es preciso Silenciar Las quejas Mentales Que no tardarán En escapar Por tu boca En cuanto Encuentren La ocasión Lamentándonos No somos Capaces De vivir El presente Y tampoco Somos Una compañía Grata Ni siquiera Para nosotras Mismas Las quejosas Dan por sentado Que merecían Y todavía Merecen Una vida Diferente De la que Poseen Y no comprenden Que a todos Nos ha tocado En suerte Nuestra propia Parcela De desgracias Como le ocurre Al más común De los mortales Incapaces De mostrar Gratitud Por lo que Ya poseen Las quejosas No saben Disfrutar Del presente Regla Número Uno De las mujeres Maduras Y atrevidas Las ancianas No se Quejan Lo que fue Fue Lo que es En cambio Es Tal como suena Quizás Pensaste Que te casarías Y vivirías Felices Y comerías Perdices Tendrías Los hijos Ideales Y a partir Del movimiento Para la liberación De la mujer Ejercerías También La profesión Soñada Ya ves Y mira Por donde Pasara Lo que pasara O no pasara En nuestra juventud Todo eso Lo que fue Y no podemos Prescindir De ello El pasado Es El pasado La menopausia Marca El fin De los años De procreación Este hecho Junto con otros Acontecimientos También reales Es Lo que es Expresar dolor Sin embargo No es Lamentarse Incluso Lloriquiar No es Lamentarse Quizás Nuestro organismo No se encuentre En su mejor Momento O sintamos Diferentes Dolores Aunque Nosotras Pongamos Todo De nuestra Parte Desde el Punto de Vista Médico Y otros Para solventarlo A lo mejor Los problemas Son de Índole Económica Sea cual sea Nuestro caballo De batalla Podremos Contárselo A las personas Que necesitan Y quieren saber Lo que nos ocurre Aunque tan solo Sea para poner Al día A los amigos Con los cuales Compartimos La historia Cambiante De nuestra vida Ahora bien Las ancianas No aburren A los demás Con toda una Letanía De sus síntomas Repaso Repaso De todos Los órganos O relatos Sobre sus propias Miserias Lo cual Posee Un cierto Regusto A numerito O fanfarronada Una anciana Sabe que Tanto ella Como sus problemas No son El centro Del universo Y sabe que Los demás También Atraviesan Dificultades Una anciana No tolera Que los niños Se quejen Ni siquiera Los niños Interiores Sobre todo Si son los propios Una niña Quejosa Es una niña Manipuladora Desea Algo Que no se le ofrecerá De buen grado Quizás Lo que quiere No le conviene Sea lo que sea Lo que la niña Quejosa Del supermercado Quiere que le compre Su agotada madre Por ejemplo Cuando la criatura Lo consigue No obstante La satisfacción Es total En el fondo Ha sido Un nuevo E insignificante Acto De extorsión Y consuelo Las mujeres De una determinada edad Que no son ancianas Quizás No se lamenten Ni te adulen Directamente O estiren De tus faldas En un sentido físico Como la niña Del supermercado Sin embargo La extorsión Y el consuelo Emocionales La satisfacción Efímera Y la infelicidad General Corresponden A los mismos Modelos dominantes Los estirones Son de tipo Emocional Necesidad Derecho Derecho Sufrimiento Cuadra contigo Eso es algo Que puedes Decidir En la intimidad De tu pensamiento Una valoración Honesta No es Una acusación Es un diagnóstico Que funciona Un punto De partida Para ayudarte Ni a pies A medida que envejecemos Sobre todo Si tenemos tendencia A manifestar Nuestros sentimientos De forma abierta No nos cuesta No nos cuesta Demasiado Encontrar Cada vez más Motivos De queja Lo cual Extraña El riesgo De sufrir Una transformación Negativa Y de terminar Asumiendo El papel De la madre Martel Arquetípica Una mujer Que en la actualidad Es una sola Pero que no siempre Lo fue Con un poco De olfato Humor Y sabiduría No obstante No nos dominará Esa capacidad Para la queja Que se encuentra En nuestro interior En aquellas ocasiones En las que quizás Deseamos Algo distinto A lo que tenemos Una variante De las lamentaciones Es la que se expresa Mediante una ocurrencia O sarcasmo Mordaz Dirigidos Contra una persona A menudo Un ex O una institución Al principio Da la impresión De que no tiene Que ver Con la queja directa Pero luego Las similitudes Empiezan A mostrarse De esta forma El pasado Sigue infiltrándose En las conversaciones Las amigas Intentan Cambiar de tema En cuanto pueden Porque prefieren No formar parte De un público Secuestrado Y obligado A escuchar La última reflexión O la más Reciente Afrenta Al igual Que la quejosa Por antonomasia Esta mujer No es capaz De liberarse De lo que fue Ni de aceptar Lo que es Algunas quejosas Se despiertan En mitad De la noche Al revivir Incidentes Pasados En los que Las trataron Con poca consideración Ese Podría ser Un buen momento Para intentar Pasar página Aunque solo sea Para tratar De dormir un poco Si este Es tu caso Hay algo Que puedes hacer Hasta que te quedes Dormida También Será una manera De escuchar A la anciana Respira Despacio Y presta Atención A tu respiración Escucha Las palabras Que te diría La anciana Mientras Al mismo tiempo Te las repites A ti misma O bien Las piensas Y luego Escucha Lo que dice Ella de sí misma Inspira Eso Forma Parte Del pasado Expira Expira Esto es El presente Inspira Yo Soy Expira Paz La anciana Interior Se caracteriza Por poseer Un ojo Muy observador Y un oído Sensible Cuando la Conozcas Te pillará Lamentándote O compadeciéndote De ti misma Y una vez Te ha pillado Ya puedes Prepararte Lamentarse Es un comportamiento Indigno De una Anciana Las ancianas Son atrevidas Una anciana Es una mujer madura Con entusiasmo Pasiones Y alma Si aspiras A ser Una de ellas Has de saber Que el secreto Está en ti misma Siempre y cuando La mente El corazón Y el cuerpo Todavía sigan Funcionando Razonablemente Bien Y por tu parte Valores El hecho De estar Viva Hablando En sentido Metafórico Las tres Fases Lunares Creciente Llena Y menguante Las tres Fases De la diosa Antigua Doncella Madre Y anciana Y los tres Indicadores Biológicos De la menarquía La menstruación Y la menopausia Dividen la vida De las mujeres Como si se tratara De una obra De teatro En tres Actos Hemos llegado Pues Al tercer Acto Y el telón Bajará Cuando este Finalice En el tercer Acto Quizás Tratemos De enhebrar El significado De las anteriores Etapas De nuestra Vida Y con ello Nos encontremos Absortas En algo Nuevo Alcanzamos Conclusiones Y desenlaces Unas puertas Se cierran Pero otras Se abren Sin tener en cuenta Los detalles Más concretos Lo que da sabor A la vida Es estar Profundamente Implicada En ella Puede que seas Una anciana Atrevida Que ha descubierto La riqueza De la soledad Y puede que disfrutes De una vida Y un espacio Propios Sabiendo que Solo tienes Que agradarte A ti misma A lo mejor Eres una anciana Atrevida Dispuesta A abrir Tu hogar Y tu corazón A muchísimas Personas Y cuya vida Incluso Podría erigirse En pilar Central De la actividad De una comunidad Quizás Seas Una mujer De edad Avanzada Y atrevida Que ha encontrado Un amante Más joven Igual Estás Casada Con la persona Adecuada Adecuada Respecto A tu manera De ser Y a lo que Deseas En la vida Podría ser Que contemplaras El mundo Desde la perspectiva De una turista Una peregrina O una voluntaria De una ONG ¿Es posible? Es posible Es posible Que te dediques A leer Y a aprender Acerca de todo Aquello Que te interesa Conocer Quizás Seas una activista Que trabaja Para conseguir Mejorar Un poco El mundo Tal vez Te encuentras En una fase Creativa De la vida O bien Te encanta Pasar el rato Con tus nietos O no Claro Lo cual Dependerá Mucho De cómo Sean ellos Y de cómo Seas tú También Otros Pensarán E incluye A tus nietos Que estás Fuera de lugar O que eres Caprichosa O excéntrica Porque puedes Mostrarte Auténtica Y no te conformas Con el estereotipo Que según ellos Tiene que regir A una mujer Cabal De tu edad Es posible Por otro lado Que descubras Que te has Convertido En el modelo Inesperado Que inspira A mujeres Más jóvenes Que tú Cuyas madres Si encajan Con ese Estereotipo Cuando escribí Las diosas De la mujer Madura Arquetipos Femeninos A partir De los 50 Era muy Consciente De que Anciana No era Una palabra Convencional Que pudieran Aceptar Las mujeres Que pasaban De los 50 Mujer madura Sin embargo Ya sonaba Diferente La juxtaposición De estas Dos palabras Parecía Tanto Una Contradicción En lo Relativo A sus Términos Como Una Feliz Posibilidad Seca Y vieja A fin De cuentas Eran Los adjetivos Más Habituales Asociados A anciana Madura En cambio Nos trae A la mente Metáforas Que tienen Que ver Con la Humedad Y la jugosidad El significado Positivo De la palabra Madurez Implica Placer Es como Decir Que la mujer Que la posee Está conectada A una fuente De electricidad O energía O bien Que tiene La capacidad De provocar Que determinadas Cosas Ocurran Lo que en verdad Nos revitaliza Es el amor Incondicional Que es La única Fuente De energía Que jamás Se agota Al contrario Cuanto más Entreguemos Con mayor Cantidad Contaremos En la naturaleza La vitalidad El estar Vivo Significa Que existe Una fuente De agua Que alimenta Un nuevo Crecimiento Y conserva La vida Que es Húmeda La humedad Metafórica Y el fluir Tanto para La salud Física Como para El bienestar Emocional También Son esenciales Los sentimientos Genuinos Y su expresión Sin trabas Son húmedos En periodos De dolor Las lágrimas De pesar Fluyen En la risa Y la alegría Desinhibidas Las lágrimas Fluyen Implicarse En la vida Y comprometerse Con ella Es una proposición Madura Cada mujer Madura Recurre A una fuente O a un acuífero Profundo Lleno de significado Que se halla En su mente Vamos a hacer Un alto En la lectura Para recordarle A esos oyentes Que nos han encontrado Por casualidad Navegando Por youtube Que se suscriban Al canal Y que activen Por favor La campanita De notificación Para que se mantengan Al tanto De las próximas Entregas Estamos ahí Ahora leyendo Un libro nuevo De la escritora Jim Chinova Bolen Las brujas No se quejan Ya tenemos Otro libro De la misma autora Aquí en el canal Las diosas En cada mujer Que puedes Escuchar Igualmente Te dejaré El link Para que puedas Acceder a él Sin ningún Tipo De problema Yo estoy Encantadísima De leer Para ustedes Y les agradezco La compañía Las ancianas Tienen mano Para las plantas Si eres una mujer De edad Y atrevida Quizás No seas jardinera Pero sin duda Alguna Tendrás Mano Para las plantas Las ancianas Se encuentran En la fase creativa De la vida La época De propiciar El crecimiento Las plantas Y las personas Reaccionan Ante esas Ancianas De mano Experta Como también Reaccionaría El planeta Mismo Si un número Importante De mujeres Maduras Se aplicara En esta tarea Las ancianas Alimentan El crecimiento Quitan Muy bien Las malas Hierbas Podan Saben Saben Que las diferentes Plantas Y personas Necesitan Condiciones Distintas Para fructificar Protegen Todo aquello Que es Vulnerable Hasta asegurar Su supervivencia Las ancianas Han aprendido A tener Paciencia Y pueden Esperar El paso De las estaciones Saben Que lo pequeño Deviene Grande Que hay Cosas Que pueden Florecer O dar Fruto Antes De morir La jardinería Es Una metáfora Pues se Representa Lo que Podríamos Hacer En realidad En un ámbito Más Personal Trabajar Con las manos Cavar La tierra Para introducir En ella Las plantas De cultivo O las semillas Sentir El sol Y la brisa Quizás Incluso Sudar Y ensuciarse Son placeres Tan intensos Si no Superiores Como el hecho De comer Tomates Maduros O poner Un ramito De flores Recién Cortadas En casa Si te Encanta La jardinería O cualquier Otra cosa Que te llegue Al alma Pierdes La noción Del tiempo Y el momento Presente Te absorbe En esa misma Cualidad La que marca La diferencia Entre lo que te alimenta O te da energía Una tarea Que para alguien Puede ser pesada Es divertida Para otro Una profesora Terapeuta Editora Maestra Directora O madre O incluso Una clarividente Que sepa Desarrollar El potencial Del otro Dotadas Todas ellas De mano Experta Son como Las jardineras Que aman Su trabajo Saben Reconocer Lo frágil Y titubeante Y comprenden Que deben Tratarlo Con ternura Ven lo que Posee Algún valor Y tiene Pleno sentido Y también Lo que debe ser Eliminado En la poda Con las tijeras La gente Crece Y florece Contigo Cuando se dan Estas condiciones Y a ti Al mismo tiempo También te influye Esa presión Que te desafía A madurar A medida Que las mujeres Inician Sus años De vejez La implicación En esta tarea Irá cambiando Los hijos Se convierten En adultos Independientes Llega O plantea En el horizonte La jubilación Mudarse Es una opción O una necesidad Y suceden Acontecimientos Predecibles E impredecibles No es solo Que cambien Las circunstancias Externas Los pensamientos Los sentimientos Y los sueños También pueden Modificarse Y cambiar Muchas mujeres Sienten La atracción De la soledad Llegado Este momento Y quieren Dedicarse A reflexionar Expresarse Desarrollar Su vida Interior O simplemente Quieren Tomarse Un tiempo Libre Al margen De los demás Es necesario Sobre todo Disponer De tiempo Interior Cuando comienza Una nueva Etapa De tu vida Una anciana Almacena Y decide Cuáles serán Las dimensiones De su jardín Y lo que plantará En él Cuando llegue Su estación Las mujeres Siempre han tenido Que hacer Malabarismos Con los distintos Papeles Que encarnan Eso era innegable Cuando la mayoría Eran amas De casa Y madres A dedicación Completa Y en la actualidad Que las mujeres Además poseen Un trabajo O ejercen Una profesión Eso es más Cierto Que nunca La vida De una mujer Siempre requería Flexibilidad Y el dominio De diversas Habilidades Pero la vida Tradicional Como tal Era mucho Más predecible La generación De las mujeres Que crearon El movimiento Para la liberación De la mujer Se benefició De las oportunidades Que aquello generó Abrieron Nuevos caminos No disponían De la posibilidad De seguir Otras pisadas Y tampoco Podían fijarse Demasiado En la senda Que siguieron Sus madres Nos convertimos En el modelo Que había que seguir En lo que A distribución De papeles Se refería En refugios De esperanza Cajas De resonancia Y en apoyo Y consuelo Expertos Que nos dedicábamos Las unas A las otras Ser una mujer Que cuenta Con buenas Amigas Es desde hace Muchos años Como participar En una terapia De grupo Sobre supervivencia En la que se encuentran Las experiencias Vividas Nosotras Respecto a sus proyectos Futuros O se centran Tomar el tren Tomar el tren Cada día Y ocuparse De la casa Debían de tener Muy poco tiempo Disponible O una renta Modesta Y sin embargo Ahora que son Ancianas Cuidan de su propio Jardincillo Cultivan Sus aficiones Y recogen Las semillas De los diversos Planes Para plantarlos Finalmente Les ha llegado La hora A ellas Y a nosotras La jardinería Requiere atención Existen Plagas Insignificantes Y grandes Plagas Destructivas Contra las cuales Tenemos que tender Una barricada Donde yo vivo Por ejemplo Las familias De alces Contemplan Nuestros jardines Como si fueran Restaurantes En cuanto a Los jardines Metafóricos La amenaza Por lo general Viene bajo La forma De bípedo Como ya saben Desde hace tiempo Las mujeres Que trabajan En casa Si no Construimos Unos límites Sólidos Que protejan Nuestro propio Tiempo Los demás Dan por sentado Que pueden Entrometerse En nuestra vida Priorizando Sus necesidades Las ancianas Confían En los presentimientos Las ancianas Confían En su instinto Por lo que Respecta A personas Y principios Es una confianza Que aumenta A medida Que una Se vuelve Más vieja Y más sabia Es decir Que aumenta A partir Del aprendizaje De la vida Una dolorosa Lección Tomada A pecho A semilla En nosotras La mujer Madura Se reirá Con tristeza Ante El agudísimo Comentario De Isabel Allende Que pone En boca De una abuela Que sale En su novela La ciudad De las bestias La experiencia Era aquello Que aprendiste Justo después De necesitarla Al revisar Todo lo aprendido Son muchas Las mujeres Que se dan cuenta De que apenas Contaban Con pistas Que les sugirieran Que estaban Viviendo Situaciones Potencialmente Peligrosas O bien Que fueron Impulsivas E irresponsables Incluso Hay quien Reconoce Que mostró Indiferencia Frente a un Sentimiento Incómodo O hizo Caso omiso De la punzada Del miedo Y que en lugar De mostrarse Maleducada Alocada Snob Interesada Egoísta O ignorante Eligió Convertirse En una víctima Una mala Experiencia Proporciona Una buena Dosis De sabiduría A la mujer Que se convierte En anciana Esto es Una nueva Forma De discriminar A la mujer Que no se ha vuelto Más sabia Gracias a la experiencia A medida Que maduramos Poseer El suficiente Instinto Como para saber En quien confiar Y de quien No fiarse Resulta Especialmente Importante Hay estafadores Que buscan Supresa Entre las mujeres Ancianas A las que Con correspondencia Engañosa Y llamadas Dulzonas Intentan Vender Gangas La falta De sinceridad De la expresión Confía en mí Reina Por doquier Por suerte Confiar En nuestros Instintos Es algo Que mejora Con la práctica La mujer Que presta Atención A la anciana Que lleva En su interior Puede mostrarse Educadamente Grosera Y decir No Gracias Para acto Seguido Colgar El interlocutor De turno Sin escuchar Ni una palabra Más Puede cambiar De médico O abogado O bien Buscar Una segunda Opinión Cuando presiente Que es Necesaria Otra consulta No contrata A nadie Ni lo mantiene En su puesto De trabajo Cuando percibe Una cierta Incomodidad O advierte Que se trata De un carácter Negativo Hace caso De la sensación Que la embarga Cuando siente Que corre peligro Si se queda Donde está O bien Reconoce Que algo pasa Cuando manipulan Sus sentimientos Una mujer Sabia Se conoce A sí misma Y la experiencia Le ha enseñado A prestar A atención A esta clase De mensajes Que provienen De ella Conoce la diferencia Entre tropezarse Con una señal De advertencia Y ser Por naturaleza Cautelosa La intuición De la mujer Ha sido Muy calumniada Es una forma De sabiduría Que tiene que ver Con los seres vivos Las plantas Los animales Las personas La enfermedad El nacimiento Y la muerte También está relacionada Con el hecho De mostrarse Receptiva A la energía Y a otros Dominios Invisibles Una mujer Normal Y corriente Que asiste A una persona Moribunda Echa mano De la sabiduría De la anciana Pues sabe De un modo Intentivo O intuitivo Que lo que Tiene que hacer Pues sabe De un modo Instintivo O intuitivo Lo que tiene que hacer Esto guarda Cierto paralelismo Con un gran número De madres Primerizas Que son sabias En un sentido materno Algo que es Tan común Y que pasa Inadvertido Hasta que Una madre joven Se niega A seguir El consejo De una autoridad En la materia Porque una vocecita Interior Le dice Que es En concreto Lo que no le conviene A su hijo Las credenciales Y las recomendaciones Son algo Que las ancianas Valoran Y tienen en cuenta A la hora De tomar Una decisión Y depositar Su confianza En alguien Que vaya A cuidar De ellas De su salud Y de sus bienes Se basan En la capacidad La personalidad Y la compasión Que advierten En sus cuidadores Y directores Pero también Es algo más Que parece Que encaja En estas personas Es una conexión Anímica O como diría El filósofo Martin Buber Una relación Tú y yo Que es Ese profundo Conocimiento Intuitivo Recíproco Que se produce Cuando dos almas Se encuentran La ausencia De palabras Para denominar Algo Obstaculiza Su evolución Y eso es Lo que consigue La denigración De las palabras Que van asociadas A las mujeres Nos vendría bien Para profundizar En el tema Aprender Un poco De griego Los griegos Poseen Poseen dos palabras Para denominar El conocimiento Logos Y Gnosis Lo que aprendemos A través de la educación En la investigación Científica Es Logos Lo que en cambio Aprendemos Gracias a los sentimientos Intuitivos Y las experiencias Místicas O espirituales Es Gnosis El logos Es racional Objetivo Lógico Expresable En palabras O números Mientras que La Gnosis Es subjetiva No racional No verbal Dotada De matices Expresable A través De la poesía Las imágenes Las metáforas Y la música Y a menudo No es demostrable Por naturaleza Cada experiencia Sagrada Es Subjetiva El sentido De la unicidad Con el universo O bien Con la divinidad La adoración Espiritual Un momento Intemporal Inspirado Por la belleza La captación Del momento Espiritual Y la gracia Son Gnosis Indescriptibles Aunque Profundamente Transformadoras Son Las experiencias Anímicas Las ancianas Confían En su voz Interior A partir De experiencias Como estas Las ancianas Meditan A su manera Muchísimo antes De que los gurús Llegaran A Estados Unidos Con los mantras Y la meditación Las mujeres Que se preparaban Para ser ancianas Así como Las mismas ancianas Encontraban El momento Y el modo Para meditar Llamémosle Lavar los platos Y mirar Por la ventana Doblar la ropa Y pensar Soñar Soñar Despierta O no Hacer Nada A lo mejor Empezó Como aquel Ratito En que una Se tomaba Una taza De café O té En silencio Antes de que La casa Despertara Y comenzara El alboroto Que solo se daba Por concluido Cuando Lográbamos Que todos Salieran Por la puerta Puede que Fuera lo que Hacíamos Al pasear O incluso Lo que nos Sucedía Atrapadas En ese Atasco Diario En ese Momento Nos venía A la mente Una idea O veíamos En todo Su esplendor Algo bonito O bien Recordábamos Un sueño O una Conversación Era una Especie De reunión Interna Cuaquera De duración Indefinida En la cual El silencio Invitaba A rememorar Pensamientos Imágenes Y sentimientos En un lugar Más espacioso Situado En la mente O el corazón Observarlos Cuestionarlos O valorarlos Por encima Las mujeres Que se preocupan Sin cesar No meditan En absoluto Insistir Insistir En mantener Conversaciones Del tipo Ella me ha dicho O él me ha dicho O albergar Pensamientos Catastrofistas No es meditar La meditación No es Preocuparse O rememorar Dolores Y resentimientos Pasados Ni siquiera Confeccionar Listas De propósitos El foco De atención En tales Casos Es interior Aunque no existe Espacio abierto Alguno Donde albergar Pensamientos Y asociaciones Mentales Y tampoco Para que resurjan Sentimientos E imágenes Que podamos Observar Sin sentirnos Vinculadas A las preocupaciones La culpa O la rabia En la actualidad Se enseña La introspección Pero muchas mujeres La llevan a cabo De un modo natural Si te gusta Disfrutar De tu propia Compañía Valoras El tiempo Que pasas sola Y descubres A medida Que envejeces Que pareces Haberte vuelto Más Introvertida Es muy probable Que hayas estado Practicando Tu propia Forma De meditación Quizás El término Piadosas Es el que describe Con mayor precisión Lo que hacen Las ancianas Guardar algo En el corazón Y sopesarlo Es una forma De meditación Guardar A alguien En el corazón Sin ningún tipo De sentimiento Posesivo También lo es A medida Que envejecemos La lista De personas Que ya han muerto Y todavía Recordamos Se va Alargando En los momentos Que dedicamos A la meditación Las abrazamos Con ternura Desde el fondo De nuestro ser En aquel lugar Del pecho Donde colocamos Las manos Instintivamente Una sobre la otra En un gesto Que significa Te aprecio Muchísimo O te quiero La piedad Y la meditación Se alían En el instante En que vemos Y valoramos De verdad Algo bello Y en ese momento Mandamos algo Parecido A una oración En forma De postal De agradecimiento Mientras Le abrimos La puerta A la belleza Disponer De momentos De silencio En nuestra Vida diaria Resulta Cada vez Más difícil Incluso En esta Tercera Etapa De la vida Muchas Ancianas Dedican Un tiempo A la meditación Bien Como práctica Espiritual O bien Como una Forma De disminuir El estrés Y alejarse De casa Y del lugar De trabajo Con el propósito De estar Solas Y acompañadas De muchísimas Otras personas Que las Dejan Tranquilas La vida La vida interior Va ganando Importancia A medida Que maduramos Durante Las primeras Etapas De nuestra Existencia Nos dedicamos A explorar El mundo Con los sentidos Dirigimos Hacia el exterior Hacia lo que Podemos ver Tocar Oler O saborear Cualidades Todas ellas Que van Mermando A medida Que pasan Los años Con la edad Echamos Mano De lo que Ya hemos Experimentado Por lo general Disponemos De más Tiempo En el que Desarrollar Nuestra vida Interior Y dormir Menos De lo habitual Es algo Que nos Proporciona Hojas Extra Adquirimos Conciencia De las Cosas Cuando nos Deleitamos A fijarnos En los Comportamientos Y a ver Los acontecimientos Con mayor Distancia Que cuando Estábamos Plenamente Implicados En ellos A través De esa Reflexión Nuestro Estado De sabiduría Aumenta Cuando Dedicamos Esos Momentos A la Reflexión Vemos La Importancia De la Persona Y no Su Apariencia Exterior Y nos Damos Cuenta De que Cuando Las Personas Actúan De un Modo Determinado Sus Actos Tienen Que ver Más Con Ellas Que Con Nosotros La Experiencia Se Comporta Como Una Maestra En Nuestros Años De Juventud Almacenada En Bits De Memoria Se Convierte En Un Recuso Interno Una Colección Particular De Recuerdos Sagrados Que Veremos Desde Una Perspectiva Distinta A Lo Largo De La Vida Sobre Todo En Los Momentos De Reflexión Aquellos En Los Que Nos Sorprendemos Rememorando Sucesos Y Personas Del Pasado Que Todavía Conservamos En El Corazón Es Entonces Cuando Vemos Las Relaciones Las Ideas Y Los Acontecimientos Pasados A La Luz De Una Conciencia Más Sabia Desde El Punto De Vista Del Alma En Esos Momentos De Silencio Cuando No Hacemos Nada O Meditamos A Nuestra Manera Es Cuando Los Pensamientos Creativos Las Intuiciones Y Los Sentimientos Más Valiosos Emergen De 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 I love you. I love you.